Y me he tirado en estas mochiles Y ya nos doy y dicen que de ti no es tan enorme Pero mi pareja tus pensamientos Y la temible soledad que ya estás a ver Por eso estoy dispuesta a decir que de ti Por eso estoy dispuesta a decir que de ti Vienes peñar para la gran felicidad De una vida para darle nuevamente Recoche Tendré mis noches más repletas de ternura Es bella tan noche Pues he detecido el corazón Para alivar las ilusiones Y no dejar que fuera en ti La dicha de poder estudiar y amar Tendré mis noches más repletas de ternura Que de tu amor E tu accommodation Y no dejar que la gran felicidad Que de tu amor Y no dejar que fuera en ti Y no dejaré que por ti la amistad no poder soñar Mi amor Amor Amor